¡Ew! ¡Ew! ¿Qué haces, Noé? Tú, si aparece el quirico a mí, bórrame. Che, no hay buena vibra entre catalanes y madrileños, ¿no es cierto? No, no es un problema de madrileño, es que no calla. Ya. Y si no callas, es que no tienes nada que decir. Ya. Yo no sabía que los madrileños eran tan charlatanes. No sé quién me recuerdan. Este, acá en Argentina se está alargando la cosa. ¿Qué se está alargando? El cazo. No, el confinamiento, boludos. Yo para mí que se alargui, te encanta esa casa, ningú me toca los collons. Acá no estamos pegando mucha onda con Marianela y ella quiere comprar algún juguete, este... Un puzle. Sudoku. ¿Me llamaste Sudaka? ¿Serán pelotudos? Un juguete sexual. Acuña. Sudoku. ¿Alguna idea? Acá más otra. Acá más otra. Y algo de este siglo. Gasolina. Mamá. ¿Qué pasa con la peña? Oye, ¿me escucháis? Jason. Hola, amador. Ya te digo, conectando desde mi jaula de malasaña. ¿Cómo estáis, joleguita? Yo de cero a diez, cero. He cambiado de diazepán a tranquimacín. Diego, bórrame. Escúchame, amador. El diazepán te relaja, pero el tranquimacín te deja como un luchador de sumo después de cagar, macho. ¿Sumo? Hombre, Brubli. ¿Qué pasa con la peña nipona? ¿Buen rollito o qué? No se llama, Brubli. Se llama... Suzuki. Pumuki. Kazuki. Xa, Kazuki. Kazuki es muy lindo que está más seco con cactus, pobre. Melindro. Oye, ¿estás que te sales, pequeño saltamonte? Pues yo estoy de booty. ¿No me veis más tranquilo? Vol. Amador, en Madrid habita... ¿Qué te iba a decir? Hablaba a ir de la crisis sexual, ¿no? Al loro con esto. El confinamiento va a cambiar la historia de la sexualidad, fijo. Eh, galloquirico. Te lo diré una sola vez. O te calles un poco, o te fotré un fardilleño que no sabrás ni donde vaya. Vale. La segunda parte no la ha pillado, pero me suena mal rollito. Pilarín 240, bonita. ¿Saben que acá en Argentina el gobierno recomienda la masturbación? Eh, aquí yo la recomiendo. María Anila me habló de un tal Satisfyer. No, Diego, va de retro el Satisfyer. A la fina del uomo. Pero va... Pero... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Pero qué va de retro ni qué niño muerto, Pino? Que el Satisfyer es una maravilla. Y mira que a mí me han dejado dos novias por el Satisfyer, ¿eh? ¿Pero qué quieres que te diga? Que tienes toda la razón. Que el bicho ese es como el Barça de Guardiola. Que te pega un rapapolvo que te deja seco y no tienes más remedio que quitarse el sombrero, macho. Al lado del Satisfyer, mi nabo es como el rayo vallecano, que ni jugando en casa. Uh, ¿qué dices? El cazzo siempre será el cazzo. Que sí, que te hago caso. Pero el cipote está sobrevalorado, Spaghetti. Te lo digo yo, que he perdido a dos novias por mal uso. Y mira que yo me entregaba y lo daba todo, ¿eh? Y con la lengua te hago un centrifugaje ni la balai. Ya te digo, fenómeno. Y como te digo esto, te digo todo lo contrario. Oh, Amador. A la donna piace el cazzo duro. Bello, el vero cazzo. Senso de nuestra vida, ¿gabí? Que sí, que los italianos lleváis el rabo en la cabeza, pero que lo vais a tener que usar de rute, tronco. Que los tiempos cambian. Y yo creo que Marianela quiere experimentar con algo que nos devuelva la pasión. Pero, ¿qué pasión, Diego? ¿Qué pasión? ¿Qué te crees? Que tu mujer vive en Titanic. Tu mujer lo que quiere es tener tres orgasmos en dos minutos. Si eso no se lo da ni Rocos y Freddy, tronco. Olvídate que esto no va contigo. Es su merchandising. Es su placer. Su sexo. Su clítonis. A ellas las mola disfrutar solas. Y nosotros a dos velitas, colega. Que las titis nos han puesto a fecha de caducidad. Y nos vamos a tener que reinventar. La concha de tu hermana, amador. Joder, cómo molan los insultos argentinos, macho. Sos un tremendísimo hijo de recontra mil putas. Ese ya es menos poético. ¡Critoli! ¡Critoli, que te está viniendo arriba! Charlie, Johnny Walker, cola. ¡Merchandia! Tú, Quirico, ahora que estamos solos. Mi mujer va más caliente que una estufa de butano. ¿Qué sabes, algún truco para...? Para llegar a la prórroga y penaltis. Eh, y levantar la copa. Te le doy ahora mismo, polaco. Espera que voy a por un cayuto. Cago en dio, aquests madriglanos no sé cómo se foten, pero siempre te acabas trobando. ¡Bruni! ¡Despierta! Tranquilacín, que me confundes. ¡Ansiedad de 0 a 10, 9! Y como te digo esto, te digo todo lo contrario.